¡Hola amigos! Nos encontramos acá en vivo y directo en las instalaciones de la Fundación Niño Simón, acá en la ciudad de Villadecura, donde actualmente se está desarrollando una jornada más de la Copa Futsal Indersa 2023, organizada por las autoridades deportivas de la localidad. En estos momentos se está desarrollando el partido entre los equipos Carrizalito FC y el equipo Guerreros del Valle en la categoría 8, con ventaja en el marcador, en este momento de 4 goles por 2 de la filial de Carrizalito contra el equipo de Guerrero. Posteriormente vamos a tener el encuentro entre el equipo Marea Azul del Toquito y el equipo de Guerreros del Valle en la categoría sub-16. Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar con algunos técnicos en lo que sería la previa de este partido. Nos encontramos acá entonces con el profesor Eladio Fernández, promotor por Indersa para los Valles del Toquito y que también trabaja con el equipo Guerreros del Valle. Equipo que posterior a este encuentro que estamos observando a continuación, se verá las caras con la Marea Azul, el equipo del Toquito. Bueno, profe, ¿cómo es la previa de este partido? ¿Cómo ven los muchachos? Bueno, los muchachos ya con el trabajo que se ha venido haciendo con ellos cada momento, verá, ellos están preparados para el juego de hoy. La verdad es como todos decimos, la pelota es redonda. No sabemos quién en realidad puede llegar aquí hoy a ganar este juego. Pero les deseamos éxito a los dos, tanto a la Marea como a nosotros mismos, porque aquí se ve más bien no una competencia, sino un compartir entre compañeros para a futuro sacar una buena selección entre los equipos participando acá en Villa de Cura, en la Copa Villa de Cura. Es lo ideal, ¿verdad? Los valores que se transmiten en los partidos y todo esto. Profe, enfrentamientos anteriores, ¿cómo han sido los resultados? Bueno, mire, esta es una disyuntiva que tenemos nosotros, Guerreros versus Marea Azul. Una vez encuentro una incógnita, o mejor dicho, no incógnita, una, por decirle algo, un encuentro que tuvimos una vez contra la Marea Azul en la Coromoto, la cancha de la Coromoto, donde nosotros estábamos perdiendo por la Marea Azul 3 a 0. Y resulta ser que en una vuelta le dimos, como dice el hecho, le dimos la vuelta al juego, donde ganamos 4 a 3. Ahí fue un encuentro muy bueno, y desde ese entonces ha habido eso, Guerrero, Marea, Guerrero, Marea. Hay como una rivalidad, pero no una rivalidad de enemigos, sino una rivalidad entre los jugadores, porque en realidad, si nos podemos ver, nos vemos bien, lo que somos los técnicos, los directivos de ellos, somos muy buenos amigos. Pero si está eso, hoy, bueno, los muchachos dicen hoy, profe, nos van a ganar. Si usted se pone negativo, nos va a salir todo bien. Entonces, Goliath y David, David derrotó a Goliath, Goliath 3 metros y David 50 centímetros. Y David derrotó a Goliath. No le comamos tamaño, vamos, muchachos si pueden, les dije yo. Así es, profe, observé en los entrenamientos una chica, tiene féminas jugando en el club. Sí, le dimos la oportunidad a una chica que viene desarrollando un talento, y como decimos, no podemos excluir todas las personas que aspiran y quieren ser, hay que explotarlo. Porque si tenemos a una venezolana que está dando la cara por todos nosotros, que es castellano, ¿por qué no una chica aquí de Bello, tú no hemos hasta dónde? Tenemos una en la SU-14, tenemos una en la SU-16 y tenemos otra chica en la SU-18. Bueno, profe, la mejor de las suertes en esta jornada y que sigan trabajando por el deporte local. Gracias, profe, y amén, que Dios, bueno, nos cura con el manto. Este fue Gabo Rockstar para la comunidad Full Deportes en Jai. Nos encontramos ahora aquí con el técnico del equipo La Marea Azul, de la organización El Toquito, quien está enfrentando actualmente en la cancha a la categoría SU-16 de los Guerreros del Valle. ¿Cómo ves a tu equipo para este encuentro en particular? Bueno, usted sabe, como toda la categoría de nosotros la preparamos para todos los juegos que tengamos, pues. Este, siempre estamos trabajando y presentamos un cuadro bastante responsable para atender cualquier eventualidad en los juegos. ¿Cómo ha visto la organización del torneo desde la inauguración hasta la actualidad? Oye, mira, este, de verdad que este torneo tiene la característica que nos han incorporado todos los técnicos y delegados de todas las escuelas y hemos buscado la manera de hacer las cosas bastante bien y lo veo bien en funcionamiento porque, vuelvo y repito, ahí la participación de todos los técnicos y delegados nos han tomado en cuenta y las bases y condiciones han nacido, pues, de todos nosotros. Y, bueno, en función de eso ha mejorado un 100% la organización. ¿Con cuántas categorías está participando en este torneo? Tengo actualmente, tengo siete categorías, incluyendo dos sub-14. Tengo una sub-8, una sub-10, una sub-12, dos sub-14, una 16 y una 18. ¿Tienes niñas incorporadas a alguno de los clubes? Sí, tengo aproximadamente cuatro niñas en todas las categorías. Bueno, profe, te deseamos la mejor de las suertes y darte las gracias a la vez por seguir trabajando por el deporte local. Bueno, quiero decirte que el próximo jueves iniciamos una competencia nacional donde va a haber participación de más de 10 estados de Venezuela en la categoría 2011. Vamos a llevar un... vamos a presentar esa categoría. 11 niños nos van a representar en el municipio de Zamora y, bueno, esperamos traer buenos resultados para acá. Así es, profe, deseándole la mejor de las suertes. Se despide para la comunidad deportiva de High Full Deportes, Gabo Rockstar. ¡Suscríbete al canal!